Llegó la onda de campeón, mira lo que locos son Como los que nos vayamos sin ninguna condición Venimos todas las partidas, las partidas Llegadas de margeniedad, donde vuelven los maridos Los que jugamos, bajo el templo A una leyenda que le corre el mundo entero Llegó la onda de campeón, mira lo que locos son Como los que nos vayamos sin ninguna condición Venimos todas las partidas, las partidas Llegamos a la leyenda que le corre el mundo entero Llegamos a la leyenda que le corre el mundo entero Llegamos a la leyenda que le corre el mundo entero